¿Qué tal Robofans? Espero que se encuentren muy muy bien y hoy quiero presentarles este pequeño experimento y de acuerdo a lo que ustedes me digan, se hará o no. Esta es una historia que es de otro universo, es del universo de Candy Candy. Desde la primera vez que lo leí es una historia que me gustó muchísimo, me enganchó y de hecho hay quienes lo han considerado como la continuación oficial de Candy después del final de la serie. Obviamente no lo es, es un fanfic, pero está escrito de una manera exquisita, con unos detalles, con una investigación, es un fanfic de veras que envuelve. Siempre me gustó mucho y lo he escuchado varias veces porque no lo leo, porque me cuesta trabajo por los ojos. Está en audiofic, por eso empecé a escuchar los fanfics de Candy y de ahí me nació la idea de hacer los fanfics para Robotech. Bueno, desde la primera vez que lo escuché sentí que tenía mucho feeling en cuanto a Lisa y Rick. Entonces quiero proponerles hacerlo para este fandom. Obviamente no todo, porque no todo encaja en el universo de Robotech. Pero sí la parte de nuestros personajes favoritos, obviamente se eliminarían muchas partes. Es un fanfic larguísimo, pero como va a ir acortado solamente en algunas partes, de todas formas va a ser largo, pero no considero que tanto. Quisiera yo ver qué opinan al respecto. Es una historia súper romántica y que queda adecuada a nuestros queridísimos personajes. Así que espero que me digan ustedes, si quieren que la haga, está ambientada en la guerra mundial. Y obviamente los personajes se modificarían un poquitín para que pudieran entenderse un poco en la historia. Jugaría yo bastante con el resto de los personajes, pero les daría prioridad a Lisa y Rick como parte central de esta historia. Así que espero que me digan ustedes, el FIG se llama Reencuentro en el Vórtice. Aquí en el mundo de Robotech se llamaría Reencuentros. Cabe mencionar que los personajes aquí serían ligeramente más jóvenes. No mucho, porque si recordamos Min May tenía 16 años, Rick 17. Así que más o menos sería la edad en que se estarían manejando. Muy parecida a la edad que vemos al principio de la serie. Y además, sí está envuelta en un tema militar. Aunque en este caso, Lisa y las chicas no serían militares directamente. Serían enfermeras militares. Y los chicos sí serían pilotos. Esa sería una de las primeras modificaciones. Jugaría yo mucho con los personajes. Es decir, personajes a lo mejor de otras sagas de macros. O de los juegos. O situaciones distintas para ir amoldando a que todos los personajes aparezcan de una u otra forma. Porque probablemente haya unos que tenga yo que forzar un poquito que estén. O de plano no mencionarlos. Por ejemplo, en el caso a lo mejor Linkile no aparecería en este fic. No sé, a lo mejor metería yo a Jagarcher. Porque voy a necesitar algunos personajes que le den forma a esta historia. Ya la he estado armando un poco en mi cabeza. Bueno, no sé, como vean. Aquí se supone, o sea, en lo que yo he tratado de armar. Es que Lisa se va a despedir de Rick. Ellos se conocen en la academia militar. Pero se enamoran, obviamente. Pero no pueden permanecer juntos. Porque Min May logra comprometerse con Rick por una situación de honor. Y entonces se despiden. Entonces de esa despedida. Como cuando Lisa se va a despedir de Rick. Cuando está él en su casa con Min May. Han pasado tres años de ese momento. Y los personajes van a aparecer en unas situaciones después de ese tiempo que ha transcurrido. Ellos están enfrentando su existencia con nuevos retos. Y aún tienen muchas heridas que sanar. Esta historia está desarrollada en la Primera Guerra Mundial. Pero está llevada de una manera tal que de verdad te envuelve en la época y en el momento. Entonces, si les gustaría que se haga esta historia para que me digan. Obviamente terminaría yo primero con las que están pendientes. Hablo de la batalla del amor. Y de Macros Mediévoles. Les debo un final explicado porque no lo escribí. Y de Los Almirantes no rezan. Que son las que sí podría decirse que tienen un final. La de Un Hombre Nuevo aún no lo tiene. Y la de En la Misma Dirección tampoco. Pero sigo en contacto con las autoras para que pronto tengamos noticias de ellas. Entonces, ustedes díganme. ¿Qué opinan? Es un FIG, un AU o Universo Alternativo. Muy interesante. Se los prometo que les va a gustar. Pero sí les pido a todos ustedes su opinión. Y de ustedes depende que se lleve a cabo o no. Algo muy importante que mencionar es su autora. La cual se llama Alice Avalos. Y es conocida como Mercurio. Así que bueno, no se les olvide votar para ver si quieren este FIG. Y recuerden que aquí se vale soñar. Bye. Adiós.